Alumnos de Bajos Recursos del Colegio Santa María de la Esperanza participaron de los programas lanzados por el IPD, los mismos que permitirán mejorar las metodologías de trabajo con los menores. Que es el programa Juega Tela por Tus Hijos, donde hacemos juegos de dinámicas con los niños de diferentes aspectos de la psicomotricidad. Y después los trabajamos también con los papás, para que los papás repliquen y aprendan y tengan la motricidad correcta y puedan enseñar a sus hijos también a corregir. Lo buscado con esto es descentralizarme, porque siempre, mayormente, tocamos los colegios más emblemáticos. No que sean niños que tengan bastante dinero, pero al menos tienen lo suficiente. Pero hemos querido descentralizarnos con los niños de la esperanza, que son niños pobres, como ustedes pueden observar. Hay niños que han venido con sus sandalitas, que se notan la forma como ellos no la vestimentan, que son de escasos recursos. La parte teórica y práctica culminó de manera satisfactoria en nuestra ciudad. Sin embargo, el IPD reforzará estas capacitaciones con implementos y cursos de manera virtual. El objetivo es concretar estos proyectos para el próximo año, en donde los beneficiados sean los escolares. Hay un pequeño curso donde ellos se van a desarrollar y se les va a calificar también. Entonces, más las dos pruebas que ya tienen, que es el teórico, el práctico, más el virtual, ya viene la calificación de Lima, donde los profesores seleccionados, donde se les propone la región para que los tomen. En estos dos programas, tanto para líderes jóvenes y monitores, participaron más de 100 profesores y entrenadores. Estos programas didácticos se desarrollan en 18 departamentos del país. Ahora viene un curso virtual, donde ya viene una calificación para nombrar un staff, un pool de profesores, que se les va a mandar materiales acá a la región para el programa de líderes. Ese es nuestro objetivo, no se ha descentralizado, no solamente acá en Trujillo, sino en los distritos que continúe Trujillo. Tenemos presencia también de San Pedro de Lló, han venido profesores de Guamachuco, han venido de Cartabio, de Roma. Gracias por ver el video.